El próximo 19 de julio a las 8 de la mañana se llevará a cabo la primera edición de la ruta 3 y 5 kilómetros, una carrera en pro del medio ambiente. El medio ambiente se genera de un grupo de jóvenes que estamos observando la problemática ambiental, de ahí se deslinda esta ruta, 5 kilómetros y 3 kilómetros, que aparte 2 kilómetros del trayecto de 5 van a ser sobre la arena, es súper genial, bueno todo se deslinda para crear una conciencia ambiental y promover esta conciencia sobre los niños, adultos, jóvenes, abuelitos, o sea, todo, creo que nos hace falta. Este evento espera a 800 participantes, quienes al arribar a la meta recibirán un árbol para sembrarlo en el lugar de su preferencia. Los árboles los estamos buscando con mis compañeros y yo, estamos tocando puertas para conseguirlos, ya tenemos muy buenas respuestas y pues esperemos que al final de la carrera tengamos mucho mejor respuesta. Claro que sí, se van a entregar a los competidores, se van a entregar a los competidores, se entrega la medalla, al término de la carrera se entrega la medalla y se entrega el árbol. La carrera 3 y 5K tendrá como salida y meta el Zócalo de Boca del Río. Para mayor informe sobre las inscripciones de este evento, visite el Centro de Raqueta en Leyes de Reforma. Para más deportes, Elías de los Santos.